La Agenda Constituyente de la Clase Obrera Capítulo Ferrominera promovió una serie de foros con los trabajadores de Guayana para la comprensión de este importante instrumento de paz. Este conversatorio en el que vamos a tocar fundamentalmente el tema económico y en un área estratégica para la economía nacional, que son las empresas básicas, es fundamental para en conjunto con todos los trabajadores de aquí de Guayana llevar una propuesta interesante a la Asamblea Nacional Constituyente y como dije anteriormente, es el espacio natural, es el espacio más idóneo para la reconstrucción de la paz en Venezuela. Y la convocatoria de los trabajadores y las trabajadoras de Ferrominera a discutir esto, porque esta es la mano de la clase obrera, de los trabajadores producir esa transformación de país rentista en un país productivo, cambiar esos patrones, entender la naturaleza del problema y tomar las acciones correspondientes. La constituyente aparece justamente porque la crisis hoy es, digamos, determinante para que tomemos decisiones. Y bueno, nada, un poco desarrollar el por qué llegamos a una Asamblea Nacional Constituyente, para qué una Asamblea Nacional Constituyente y qué nos estamos jugando frente a la diatriba histórica que representa el camino a la guerra o el camino a la paz que nos ofrece una Asamblea Nacional Constituyente, es la característica que el presidente Maduro ha convocado, sobre todo frente a las amenazas internacionales que se han desatado en los últimos días. Que no solamente es el petróleo, no solamente es el hierro, no solamente es el oro, es lo que significa una revolución, que mientras todo el mundo está en la crisis de los salarios, en la crisis de las condiciones de vida, esta revolución está garantizando el bienestar, a pesar de la guerra económica que nos tienen a nosotros los venezolanos. Aquí en Ferro Minera, los días miércoles, estamos realizando unos conversatorios, donde hoy le tocó el turno a María Alejandra Díaz, para que los trabajadores entiendan de dónde viene esta situación que hoy estamos atravesando. Así que aquí están los trabajadores de Ferro Minera, hoy diciendo, presentes en todas estas actividades y vamos como uno solo, un pueblo unido, a darle esa tremenda victoria al 30 de julio de este año. Comprometidos con la paz, la clase obrera y los candidatos de Guayana harán historia en estos comicios que reafirman un diálogo democrático y participativo.